¡Buenos damasquinos! Aquí estamos para hacer un unboxing de un juego que a lo mejor no es lo más propio hacer el unboxing con camiseta de manga larga entrando el invierno. No sé cuándo subir este vídeo pero yo estoy haciéndolo ahora. Y bueno, básicamente es el doble versión, versión, ¿eh? Y versión playa. Poner la sombrilla bien pegado al agua porque si no, no tiene sentido compraros un juego como este. Básicamente es un juego que vamos a poder mojar. Yo no estoy del todo convencido de que haya sido una gran idea comprar este y no la versión normal que, si me permitís, aquí estamos los problemas del directo. Tengo solamente una versión promo que no la he llegado a abrir básicamente porque pensaba comprarme y yo decía, bueno, pues la promoción esa se la regalo a alguien y ya está. Pero bueno, ahí se ha quedado cerrada. Algún día a lo mejor, yo que sé, algún patrón en modo sorpresa que le llegue un juego de estos sorteos, pues le aparece el este por ahí o no sé. O lógicamente no la voy a revender. El caso es que esa versión viene con una caja que creo recordar que es de plástico y la verdad es que mola bastante. Pero me parecía ya bastante cara en su momento porque costaba cerca de 14 pavos. Cuando anunciaron esta y yo estaba dudando si comprarme la otra. Y claro, esta costaba 16, pero se podía mojar. Y aquello me molaba, ¿no? Porque podías llevártela a la piscina o llevártela a la playa. Pero es que costaba 16 y la otra que costaba 14 me generaba dudas. Esta más todavía. Y ya os digo, no he visto ningún vídeo por ahí, pero he aprovechado un descuento que había en Halloween y el juego pues se me quedaba bastante interesante de precio. Vamos, bueno, uh, ya le estaba metiendo el cúter. ¡Madre mía! Vamos al suelo antes de que lo abra así fuera de cámaras y me cargue la unboxing. Estos son las ansias, ansias vivas. Que la caja yo creo que va a ser, tiene toda la pinta de ser carne de basura. O sea, me refiero a que, ya os digo que la otra, el doble normal, trae una caja dura donde vas a meter las cartas, son cartas circulares. Y bueno, bien, genial. Pero este me da la sensación a mí de que... Lo estuve viendo hace tiempo en una tienda y no me llegué a decidir a comprarlo precisamente porque me daba la sensación de que no tenía una caja propiamente dicha, sino una bolsita. Muy playero por otro lado, ¿no? Vale, aquí tenemos reglamento. Reglamento. O sea, si no me traes ni caja, esto a la basura. Reglas de juego a la basura. Esto no sé qué le eché a la basura. O sea, lo miraré después, ¿no? Pero a la basura. Esto no lo voy a tirar a la basura, lógicamente. Vale, esto es la bolsita donde vamos a guardar esto. Pero bueno, antes de mirar nada, reglamento. Reglamento circular. No sé para qué le eche traen el reglamento circular si después aquí no tiene nada de circular. Pero bueno, supongo que vendrá con las mismas versiones. La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero creo recordar que en el doble normal había varias versiones y en este debe de venir exactamente lo mismo. La única diferencia es eso, que son cartas de plástico y vamos a poder mojar. Lógicamente, no tiene manera de enfundarla. Y ahora vamos a ver cómo le eche. Abrimos esto. Vale, ahí parece que tiene un piquito. Así que vamos a aprovechar aquí siempre buscando el piquito. Vale. A ver, modulo mío. O sea, que plástico más duro le han puesto a esto, ¿no? Casi mejor que no le pongan plástico y hagan una carta más. Exagerando las cosas, ¿no? Para eso soy sevillano. Vale. Bueno, o sea, si habéis tenido el lonus en la mano, es el mismo material. Creo, o sea, yo diría que si no es el mismo le falta el cantón duro. Es verdad que es plástico, pero me lo esperaba como más grueso. De todas maneras, viene bien que no sean muy gruesos porque eso significa que son más cartas. Mi duda es si después de darle mucho roce a esto, las cartas se marcarán o lo que sea. Tampoco creo que pase nada porque se marque, ¿eh? Esto lo tengamos en cuenta. Vale, esto es una carta para tirar, no vale para nada. O sea, no la voy a tirar, pero que no vale para nada. El juego básicamente es, por ejemplo, un ejemplo sería aquí buscar dos figuras que sean iguales. Pues esta y esta. Eso sería un punto para alguien. Aquí el ancla. Después te vienes aquí en el siguiente el cangrejo. ¡Ostras, qué fácil, ¿no? Yo normalmente soy más lento. El cangrejo. Aquí la tumbona. ¡Ostras! Estoy hecho un crack, ¿eh? Pero vamos, estoy hecho un crack porque estoy jugando solo. Cuando juego con gente soy malísimo en este tipo de juegos, pero son juegos que son muy divertidos. Y ya os digo, si tienen varias variantes de juegos, o sea que con 16 pavos tenemos varios juegos dentro de uno mismo. Y lo bueno es eso, que nos lo podemos llevar a la piscina, a la playa o poneros en mitad del jardín mientras está regando los difusores. Y estar jugando ahí tranquilamente, que qué leche. Yo este verano me voy a poner en mitad del jardín con los difusores y mis primos y nos vamos a poner a jugar a esto porque nada más que por la coña de jugar a esto mientras estén los difusores en marcha. Que por cierto, ya nos hemos bañado en la piscina con un paraguas. Nosotros somos así gente un poco colgada. Y estas son las cosas que pasan. Vale, la bolsa... No diría ni que sea mala ni buena. No sé si va a resistir mucho. Pero bueno, en principio no tiene mala pinta. Me ha decepcionado eso. Que sí, esto es muy rollo playero, pero yo me esperaba mi cajita dura donde guardar esto porque, claro, yo en verano sí lo voy a tener así. Pero y después en invierno va a pasar frío el pobre juego. Que nada, que espero que os haya gustado el unboxing. Un unboxing un poco extraño, ya os digo, esta caja para tirar a la basura. Y nos vemos el próximo día. Buen camino. Bueno, antes de despedirnos. ¿Alguno lo ha probado? ¿No lo ha probado? ¿Cree que es mejor que la versión normal? ¿Cree que no? No sé, yo creo que por lo que le he echado el vistazo por encima tiene el mismo tipo de arte. O sea que en principio va a ser lo mismo, lo que pasa que es mojable. Que eso, que nos vemos el próximo día, ¿vale? Ahora sí, buen camino. Bienvenidos. Gracias por ver el video.